Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 7 Days to Die. Creo que a esta hora venía el Hydro, o no. Estamos en día 7, hoy toca Horda. Hoy toca Noche de Horda. No sé por qué no viene el Hydro, no era el mediodía que venía, bueno, no importa. Vamos a usar esto, porque me parece que voy a ir a la torre. A la torre que tengo acá cerca. La torre del primer capítulo. Porque ahí hay máquinas, y capaz que me da partes mecánicas que necesito. Así que puede ser una buena opción ir ahí. 149 flechas, estaría bueno también encontrar más nidos. Agarra, ahí está. Ya creo que nidos por acá no voy a encontrar. Está muy difícil. Ya creo que los agarre todos. Tendría que recorrer por otro lado. A ver acá, sí, ya están todos observados los nidos. Vamos a ver si puedo desmontar alguna de estas máquinas que hay acá. Aire acondicionado y todo eso. Capaz que me da partes mecánicas. Vamos a probar con esto. A ver qué es que nos da. Ahí está dando partes de algo. No sé si mecánicas o electrónicas y eléctricas. Pero bueno. Ahora cuando termine me voy a fijar. A ver qué me dio. Electrónicas y eléctricas. Por ahora. No sé si me dará mecánicas. Vamos a seguir acá. Me quedé con la duda del airdrop. No era día de airdrop hoy. Día 4 airdrop. Día 7 tendría que hacer airdrop. Pero nunca vino. Nunca vino el airdrop. A no ser que venga más tarde. Pero en realidad siempre es el medio. Bueno. No sé. No sé qué pasó ahí. Subimos puntos de construcción. Bueno. Hoy. Tenemos que mejorar la base. Así que tenemos que agarrar un poco de. De iron. Acá tenemos un auto para. Desguazar. A ver si me da un motor. Tenemos que mejorar la base. La base de las. De la estructura. O sea. Las columnas. Con metal. Me tengo que acordar de. Juntar varios. Varios metales. O sea. Romper muchas piedras. Y conseguir mucho metal. Ahí estoy consiguiendo partes mecánicas. Creo que también. Tengo una heladera en casa. Ahora que me acuerdo. También la puedo romper. Y me puede dar partes mecánicas. Necesitamos 20. Y creo que tengo 5. Ah. Ya. Estoy lleno hasta las bolas. A ver. Que puedo tirar. Que puedo tirar. Que puedo tirar. Que puedo tirar. Esto lo voy a vender. Esto lo tiro. Agarramos el faro. Listo. A ver acá adentro. Ahí arriba teníamos nuestra pequeña base. Del principio. Acá adentro está esto. Pero me parece que no da partes. Mecánicas. Mecánicas. No sé. Yo voy a empezar a romper esto. Y cuando termine. Bueno. Seguimos. Y vamos a ver cómo mejoramos la base. Bueno gente. Acá estamos picando piedra. Estoy juntando bastante metal. Ya son 6 y pico de la tarde. Junté. Unas pocas partes mecánicas. Creo que tengo 8. En total. En casa. Y junté pilas de electrónicas. Y eléctricas. Pero. Mecánicas. Solo tengo 8. Ah. También tengo una heladera en casa. Y que la podría romper. Y creo que da partes mecánicas. Y no sé si la cocina también. También tengo. Las puntas de flechas. Que las tengo que poner. Para tenerlas. Las flechas estas. Con puntas de acero. De acero no. De hierro. Así que voy a hacer eso. También tengo que hacer los pinchos. Para poner acá alrededor. Tengo que hacer varias cosas. En poco tiempo. Antes de que llegue la noche de Hordaf. Estoy re cagado en realidad. Estoy re cagado. Recetas. No. Acá. Recetas. Flechas. Flechas de hierro. Una flecha de hierro. Hace más daño que la flecha de piedra. Ta. Esa. 100 puedo hacer. Genial. Se están haciendo flechas de hierro. Acá tengo de acero. Y tengo las comunes. Así que flechas voy a tener de sobra. Vení acá. Porque también tengo que hacer lo de la heladera. Ah, voy a poner a hervir agua. Ya que traje agua del río también. No tengo madera. Un poquito acá. Un poco más. Ahí está. Agua embotellada. Listo. Tengo para hacer té también. Vamos a hacer algunos. El agua me sirve para cuando estoy picando y eso. Me da un poco de energía. Por eso es que gasté bastante agua. Estoy re cagado. Estoy re cagado. Pinchos. Los pinchos. Están acá. Estos me dijeron que haga. Me puedo hacer varios. Me puedo hacer como. Pa. Más de 100. Me voy a hacer tipo. 60. Para empezar. Ahí lo voy a poner a fabricar. No demora nada. 3 minutos nada más. Así que mientras voy a. A usar. El poco hierro que tengo acá. Para reforzar. Esto ya está. Esto ya está. Esto ya está. Listo. Vamos a reforzar un poco acá. Acá. Perfecto. Voy a usar el martillo mejor. Mucho más rápido. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Seguimos. Ay. 19 y 18. 18. Solo me crucé con dos. Con dos zombies. Mientras estaba acá picando piedra y eso. Ha estado bastante tranquilo estos días. Estos días anteriores al día de Horda. Perfecto. No sé si seguir con aquellos. Bueno. Voy a por lo menos ponerle madera. A estos. No sé si ponerle hierro a las paredes y eso. Tendría que haberle puesto también. Pero no me va a dar los recursos porque consume demasiado. Entonces no sé. Por lo menos. Por lo menos ponerle hierro a las primeras torres. A las primeras columnas de estas. Las del frente. Y no sé si ponerle a las paredes también. Estoy muy cagado porque. Si no llega a resultar esto. No tengo plan B. Si se me llegan a colar los zombies. Me llegan a romper todo. Ya marché. Porque no tengo. No tengo otro plan. No tengo otra. Otra escapatoria. Ya me quedé sin hierro. La puta madre. Acá tengo para despedazar esto. Otro level up. Se están haciendo los pinchos. ¿Dónde están quedando los pinchos? Acá. Vamos a colocarlos ahí. Voy a seguir picando. Voy a seguir picando el poco tiempo que me queda. No sé si hay piedras acá alrededor. Ya rompí casi todo. Allá hay una. Voy a seguir picando el último. Como la última hora y media más o menos que me va a quedar. Después voy a poner los pinchos casi al final. Tipo a las 8. De 8 a 10 voy a estar poniendo pinchos. Ya son las 7. Ay. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Porque. Está. Yo ya he jugado. O sea. Fuera de la serie. He jugado single player. Ahí tranquilo. Y he enfrentado a hordas. Y está. Pero. Grabar en una serie ya es diferente. Tengo toda la presión. Estoy medio cagado. Me llega a salir mal. Ay no. Me llega a salir mal. Me cago todo. Vamos a ponernos el gorro. Porque ya empieza la noche. Fala. Empieza la noche. La con de la lobo. La con de la lobo. Acá hay más piedras. Acá hay más piedras. Rápido. 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 Ya son 8. 13. Dale. El pico nunca me lo hice. Nunca me hice otro pico. Desde que se me rompió. Que tenía. Lo despedacé. Y está. Y estoy picando con esta piedra. Que pica bastante rápido. Y la diferencia entre las herramientas. No era mucho. No sé. Supongo que si me hago un pico. Va a picar mejor que esto. Pero igual no está tan mal esta hacha de piedra. Está con buen nivel. Y está picando bastante bien. Sigo subiendo. Level de herramientas. Yo creo que vamos a aguantar bien. Le pasa. La duda que tengo. Lo que me hace estar más cagado. Es. Si aguantarán las torres esas. Si no las derrumbarán todas a la mierda. Yo no sé qué pasa si un zombie las rompe. No sé qué pasará. Bueno rompo esta piedra. Y voy a poner los pinchos. Mejor. Porque tengo miedo de quedarme sin tiempo. Y mejor pongo los pinchos ahora. Después de romper esta piedra. Vale. Rápido. Rápido. Ah ya me quedé con Zed. Tomate uno de esto. O sea con Zed. No. Me quedé sin stamina. Vamos a romper rápido. Por favor. Rápido. No hay zombie cerca. Sony 43. Dale. 48 pinchos voy haciendo ya. 49. Voy a tener. Por lo menos para poner el enfrente. Voy a tener de sobra. Creo yo. No sé si me va a dar para mejorarlos. Pero vamos a tener bastantes pinchos ahí colocados. No sé si serán buenos. Me habían dicho de que ponga también. Los alambrados esos. Pero no. No creo que me dé para hacerlos. No me da el tiempo. Y no me da los recursos. Así que no. Será para la próxima horda. Eso me parece. También vamos a ver cómo aguanta esto. Vamos a poner los pinchos. Primero. Cerca de la puerta. Uno por acá. Otro por acá. Uno ahí. A ver si puedo poner a. No, quedan flotando. Bueno, acá no importa. ¿Se pueden poner tipo de otra manera? No. Para abajo también se pueden. Mejoramos. No, con el martillo más rápido. Dale, dale, dale. ¡Pah! Ya son las nueve. Solo con madera. Ah, porque tengo que despedazar esto. Ay. Ya son más de las nueve. Vamos a poner acá. 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 Vamos a poner todo alrededor de las columnas. En realidad. Ahí. 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 A ver si me da el tiempo. Perfecto. Ahí está. 21 y 19. Qué cagado que estoy. Ustedes no saben. No se dan cuenta. O sea, no tienen ni idea de lo cagado que estoy en este momento. Dale, colócalo ahí. Por favor. El pasto este. ¿Cuánto pincho me quedan? 23 nada más. La puta madre. Hacete, yo qué sé. Hacete, yo qué sé, 20 más. No, no me daré tiempo. 15. Fabricar. Ahí. Pasto de mierda que no me deja colocarlos. Ahí está. Ahí está. Ahí y ahí. Voy a poner a los que están más acá. Ay, Dios. Ahí. Uy. Encima tormenta. Bien para cagarme todo. 21 y 36. Ay, no. Esto lo tenía que haber hecho antes. ¿Puedo entrar? Sí. Ponele que sí. La puta madre. Acá, acá. Acá. Ya estoy poniendo en cualquier lado. Ya estoy poniendo en cualquier lado. Me quedan cinco pinchos nada más. 21 y 43. Vamos a poner alguno por acá. Después no sé cómo voy a salir. Ta, no importa. Listo. Bueno. Arreglamos esto. Antes de cerrar la puerta. ¿Por qué no me deja ir? Ah, no tengo más madera. Y bueno, desénme suerte. Estoy adentro de casa ya. Se viene la gorda. Se viene la gorda. Día de gorda. Dale, dale, dale. No estoy... Ah, y está. Ahora sí que me quedé sin nada. 57. 21 y 57. Me voy para arriba. Me voy para arriba ya. Tormenta. Ay, la concha de la lora. La concha de la lora. Esto acá. Toda la tormenta. La puta madre. Ahí vienen. Ahí vienen los zombies. La puta madre de todos los que son. Vamos a usar estas. La puta madre de todos los que son. Allá hay uno. Una señora. Una señora. Ahí están rompiendo. ¿Qué están rompiendo? Hijos de puta. No me vayan a romper las columnas. La puta que las parió. Lleve. Que no me... Ah, estoy muy cagado de que me rompa las columnas. En serio. Corto. Eso es. Bastan todas acá. Lástima que no me dio tiempo de seguir mejorando la base. Perdí mucho tiempo haciendo toda esta estructura. Espero que aguante. Eso es lo único que espero. La casa me parece que no la están rompiendo. Todavía no llegaron a la casa. Están acá girando alrededor de... De los pinchos. Ay, Dios. Que cagado que estoy. ¿Por qué aguantan tanto estos zombies? Señora, muérase, señora. Por favor. Parece que vinieron solo de este lado. ¿O hay más allá? Ay, no. Ahí vienen más. Ahí vienen más. La puta madre. ¿Están dando a estos pinchos? Ah, claro. Como yo estoy acá. Me voy a mover un poco. A ver si me siguen. O no. No los veo allá. Llevé. Ay, no. Acá no. Porque se me llegan a romper ahí. O sea. Opa. Me rompieron ahí la estructura. Pero aguantó. Me rompieron un cacho de columna. La puta madre. La puta madre. Me rompieron un cacho de columna. Ay, ahí vienen más. Llevé. 22.57 recién. Esta noche va a ser más larga que la conde Lalo. Muerta. Bien, se están haciendo mierda contra los pinchos pobres mujeres. Allá hay más. Pa, están viniendo pilas de zombies. No, a la puerta no vayas. A la puerta no. A la puta que te parió. Me quedan 68 flinchas de las buenas. Allá hay un tipo con una mochila. WTF. Tiene una mochila ese tipo. Ay, Dios. ¿Y esta qué le pega? Muerta. Bien. Una menos. Una menos. Ah, quiero matar a esta. Bueno, en realidad esa no hace nada. Pero bueno. La quiero matar igual. Se murió. Acá está el tipo de la mochila. Este es un zombie quemado. Parece que vamos bien. Parece que vamos bien. Parece que la estructura aguanta. Ni siquiera me han tocado la base todavía. Bonite. No se muere más este bicho. La puta madre. A ver si de acá los puedo ver mejor. Sí, acá tengo mejor visión. Salí, bicho de mierda. Me están rompiendo la estructura. Me están rompiendo la estructura. No se muere más este bicho. Ay, Dios. Dios, Dios, Dios. 23.40. Tenemos una noche larga. Parece que van a seguir viniendo. A ver. No sé cuántas oleadas son. O sea, vienen como de a grupos. Ya vinieron como tres grupos de, no sé, de diez zombies. No sé si seguirán viniendo cuando mueran estos. Están todos. Están todos hechos mierda los zombies pobres. Las columnas vienen aguantando bastante bien. Menos una de por ahí. Mirá, saqué un logro ahí. De Balmer, no sé qué. Porque esta columna se rompió. Otro level. Otro level. Está tranquilo cuando pueda hacer hormigón y acero. Ahí, fa. Cuando pueda hacer las columnas de hormigón y de acero. No las rompe con nada. Dale, me están rompiendo la casa. No van a entrar. Hijos de puta. Hijos de puta. Y ese por qué, por qué no se lició todavía ese. Está caminando ahí. Otra mujer muerta. Perfecto. Estos son nuevos. Estos vinieron una nueva oleada porque están caminando. No están sin piernas ni nada. Estos vinieron recién. Zombies de mierda. Ahí está. Cayó. Grite. No le puedo pegar en la cabeza. Muerto. Uno menos. Voy a correr más para allá. Ay, casi me caigo. Me llego a caer. Me violan. Esa columna viene aguantando bien. Y eso que le han dado palo. Está medio rota. Pero viene aguantando el hierro. A ver si veo desde acá. Desde acá seguramente vean mucho más. No he visto que haya spiders. No he visto que haya spiders. Raro. Raro que no haya spiders. Ni gritonas. Sigue viva, hija de puta. Muerta. Sin cabeza no vas a vivir. Lleve. Va a quedar ahí quietita. Lleve. Muerta. Otra menos. Otro muerto. A ver si le pego a esa mujer. Lleve. Muerta. Perfecto. Que no entren. Estaría muy bueno que no entren. Muerta. Ya están a punto de entrar, hijas de puta. Estos zombies. A ver. No, todavía no. Todavía no le han dado ni a la puerta ni a las paredes. De la casa. Por suerte. Muerta. Ay, siguen viniendo. Son recién la una. Lo bueno es que a las cuatro ya se termina todo. Y dejan de correr, hijos de puta. Estos fat. Está lleno de loot ahí abajo. Vamos a ver si me sale un buen loot. Después para el próximo día. Bueno, ya estoy planificando el próximo día y todavía no terminó la gorda. Mejor me quedo callado en la boca. No. Me tiraron. Me tiraron. Me tiraron la estructura. Me tiraron la estructura. Menos mal que aguanta la otra parte. Pensé que capaz que se caía todo. Hijos de puta. Hijos de puta. Me tiraron la estructura. Si yo estaba parado ahí, me moría. Me moría. Me quebraba. Me caía. Quebraba. Y... Y me moría. Pa. Tengo que reforzar mucho más para la próxima gorda las columnas. Ya eso es algo que aprendimos. Tengo que tener sí o sí hormigón para la próxima gorda. Sí o sí. Dale, moríte. Me quedé sin flechas de estas. Vamos a usar las comunes. Aparte me chorrearon en eyedrops. Yo no sé. Pero me parece que en el día... Siete. Hay eyedrops. Y yo no lo tuve. No sé qué pasó. Pero ya van a entrar a casa. Y no puedo defender casa desde acá. Bueno, desde acá sí. Hijos de puta. Ahí cayó. No le pego. Moríte. Le quiero pegar el quemado de ese. Muerto. Otro level. Estamos matando varios zombies. Estamos matando varios zombies. Ya debemos ir más de 100 en total. En toda la partida. ¿Se murió? Sí. Otra muerta. Están todos ahí en realidad. No le están dando a las columnas. Por suerte ya no le están dando a las columnas. Están tan entretenidos ahí en la puerta. Y no me están rompiendo nada. Están como bubiados ahí contra... Contra la reja. Muerto. Me parecen gusanos. Zombies de lore. Está muerto esto. Está muerto esto. Cayó. Y... Muerta. Otra más. Este... Lleve. Quédate ahí. Ahí está. Siguen viniendo zombies que los parió. No sé si murió. Sí. Estaba muerto. Seguimos matando. No pasa nada. No pasa nada. Menos mal que no estaba parado ahí. Porque fa... Menos mal. Ahí vienen más. A ver si le están pegando a la torre. No, no le están pegando. Están todos ahí en el... A ver esta. Esta sí le quieren... Ah, hija de puta. Esta la quieren pegar a la... A la columna. Hijos de puta. No, no. Estoy cagado y que la vayan a tirar. Ay. A ver desde acá. A ver. ¿Qué haces esa loca? ¿Dónde va? Le está dando la piedra. Está re loca. Quiero matar a esta porque me preocupa. Esta es la que estaba pegando recién a la... A la torre. A la columna. Ahí viene. Ay, Dios. 91 flechas. Pa, después voy a tener que juntar pilas de plumas para hacer más flechas porque ya... Me quedé sin reserva de flechas. No se cae esta mujer. Lleve. Dos y media. Ya queda mucho menos. Ya queda mucho menos. Y siguen viniendo zombies. ¿Qué lo parió? Yo no puedo creer que vengan tanto zombies. Lo lleve. Lo lleve. Lo lleve. Ay, le está pegando acá. Le está pegando a la torre. Le está pegando, hija de puta. Está bastante, está bastante roto ahí. Hicieron un desastre. Lo raro es que no me... Ni me tocaron la base. Eso sí, aguantó pila. La base aguantó pila. Capaz que voy a rodear por el otro lado. A ver. Esto por acá, intacto. Por acá no vinieron. Vinieron solo por el frente. A ver si por acá puedo ver mejor. Ahí está. Acá tengo una mejor visión. Lleve. Otro muerto. A ver si se queda quieta. Esta mujer está viva desde hoy. Escóndela luego. No le puedo matar. Quiero matar a esa mujer. Lleve. Justo venía corriendo y se le di toda la cara. Ay no. La porrista esta está ahí abajo. La concha de la lora. Mejor me paso para el otro lado. Esas son porristas. Porque hay un estadio full americano. En otra parte del mapa. Y hay porristas. Y son esas. Esas de pelo medio rubio. Un medio blanco. Que son como zombies diferentes. Que no habíamos visto antes. Salen de ahí del estadio ese. Y también hay otro tipo de zombies. Que bueno. Ya lo veremos. No quiero spoilearlo. Pero están bastante salados. Bastante complicados. Muchos ya deben saber de cuál les digo. Pero bueno. Unos que salieron en esta actualización de... De la Alpha 15. Esa. Esas son porristas. Son cheerleaders. Siguen viniendo zombies. La puta madre. La puta madre. 3 y 23. Ya termina. Ya se termina. Ya se termina la noche. A las 4 termina. A las 4 termina. No se muere más este hijo de puta. No se cae tampoco. ¿Cómo aguantan la puta madre? Ahí cayó. Y... Sigue vivo. Muerto. Otro level. Tenemos 47 puntos para gastar en skills. No hay puta madre. Miren más. No se si le están pegando a la base. A ver. No. La base sigue intacta. La puerta intacta. Genial. Otra muerta. Ya no se a cuál pegarle. Son tantos. Que no se a cuál pegarle. Se sentió como ruido a metal. No se que rompieron. Que habrán roto. Creo que un revestimiento ahí. Si. De acá. De la columna esa. Está a punto de caer esa columna también. La puta madre. Pero bastante bien aguantamos. La verdad. Aguantó bastante bien la estructura. De no ser por esas dos columnas de ahí adelante. Son dos columnas, ¿no? Sí. Dos columnas las que cayeron. Las demás aguantaron. Y bueno. Ya es de día. Ya es de día. Y voy a bajar a dar palo como loco. Voy a bajar a dar palo como loco. La casa entera. Perfecto. Tengo solo la puerta de enfrente. Como salida. Ah, la puerta le llegaron a dar. Le llegaron a dar a la primera puerta. Vale, ahora como salgo de acá, no sé. Opa. Tengo miel. A ver si salgo. Ahí está. Perfecto. Y voy a hacer que me sigan para acá. Somos de mierda estos. Vamos a ir revisando el loot. Acá tenemos otro. Vamos a sacar lo que ya revisamos así. No nos fundimos. Ahí está. Vengan para acá. Tengo que reparar el arco. Bueno, me tendría que craftear otro en realidad. ¡Bien! ¡Cóbrite! Como aguanta la puta madre. La puta madre. A ver si tengo. Ah, no. No tengo madera, me parece. No. No tengo madera para hacerme otro arco. Ahí está. Ahí está. Muerto. Tengo que tirar algo Tengo que tirar algo Vamos a tirar esto Esto ¿Qué más? ¿Qué más? Esto lo hacemos hueso Tiramos este Tiramos este Tiramos esto Y seguimos Así que aguantamos bastante bien Yo estaba más cagado Pero no era No era para tanto al final La primera horda O sea, no vienen zombies raros Ni siquiera vinieron los Los spiders No vienen feras No vinieron nada Así que Bastante bien Supongo que en el próximo capítulo Vamos a terminar de Arreglar lo que nos rompieron Vamos a ver todo el loot que tenemos Vamos a Tratar de hacer la mesa de 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 trabajo esa Pero para hacer la mesa de trabajo Necesitamos Las 20 partes químicas Químicas Mecánicas Que no tenemos Interesante Está Rompemos estos zombies Tenemos pila de levels Vamos a ver que nos podemos subir También Ahí está A ver que más Por acá A ver que nos rompieron Estas están bastante intactas A ver Si, estas ni las tocaron Ni las tocaron Acá sí Tocaron Acá lo rompieron Pero aguantó Por suerte Acá rompieron También Y estas fueron Las dos columnas Que fallaron Pero todas las demás Aguantaron bastante bien Vamos a ver Que más Que loot hay Por acá Camiseta No me sirve Bueno, la hago scrap Y rompemos Los cuerpos Ahí A ver que tiene este Nada Este Nada Déjenme parte de armas O algo Yo que sé Nada Acá tenemos Pila de zombies Acá murieron Pila A ver este Eh Va Tendría que tirar cosas Tendría que tirar esto Vamos a hacer Cosos de estos Tiramos 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 Y nos quedamos con uno solo Eh Voy a entrar Y voy a guardar Cosas Para seguir looteando Hacerme un poco de espacio Ah Por suerte pasó el día de horda Ya estamos tranquilos Esto lo tiramos Eh Vamos a dejar Esto 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 también Eh Esto Que más Esto Y listo Con eso ya creo que tengo bastante espacio Como para Seguir looteando A los zombies estos A ver Este Nada Este Y esto Son botas Estas son las botas Creo que Para la radiación Eh Pah Tienen buen precio 287 Así que me las llevo Aunque no Ahora me tengo que acordar De eso De que si hay cosas Que no usamos Igual Pah Buen loot Igual Me Me conviene agarrarlas Porque las puedo vender Hay cosas que tienen buen valor O sea Las partes de armas Hay veces que son partes de armas Pichis Pero Que se pueden vender bien Así que me tengo que acordar De eso Esto lo hacemos Oso Vemos A ver este Otra Punta de flecha A ver este Nada Acá tenemos más Eh Con power Pah Ya me llené de vuelta En serio Eh Tiramos Esto A ver que tiene este Opa Esto es para Ah Para la ballesta Para la ballesta Son flechas explosivas Vamos a prenderlo Perfecto Para cuando tengamos ballesta Podemos hacer flechas explosivas Genial Genial Está eso Al fin pude encontrar Una esquemática Entre todos estos cuerpos De zombies Acá hay otro Y creo que ya no hay más Esto lo hacemos scrap A ver Creo que no hay más zombies Ya Esto lo hay que romper Hay que sacarlo de acá No tengo lugar para agarrar Ni 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 Madera Eh Voy a tirar esto Agarramos la madera Ahí está No Eso Bueno Rompí un cadáver Que tenía ahí Para revisar No me di cuenta A ver este Agarramos Y Acá hay otro No me sirve eso No hay más Me parece que no hay Que no hay más loot Esto lo podemos despedazar A ver Que puedo tirar Que puedo tirar Voy a tirar esto Agarramos eso Y bueno Me parece que ya está Me parece que ya está Que no hay más zombies Bueno Pasamos la primera noche de Horda Bastante bien En el siguiente capítulo Vamos a estar mejorando Lo poco que rompieron No es tanto lo que rompieron En realidad Eh También vamos a ver Si podemos Crastear algo Vamos a ver Eh Que puntos Nos podemos poner Ahí con la Con los skills Tenemos varios puntos Para ponernos Yo quiero ponerme Eh Acero Y todo eso Vamos a revisar A ver Necesita Para el acero Necesitamos 40 de construcción Y tenemos 37 Eh Ya Así que Ah Acero Lo podría hacer Eh Ya pronto Eh Podría hacerlo O sea Yo Mejorando estas cosas Capaz que llego a 40 Sin usar puntos de skills Y Y ya Podríamos tener acero Si no me equivoco Estaría muy genial eso Herramientas de acero Eh Y después Bueno Está Eh Tratar de hacer De esa mesa Tratar de ir a Al NPC A ver que podemos Comprar Y vender Y bueno Nada más Espero que Les esté gustando La serie Tenemos mucho Para hacer Todavía Tenemos que Hacer la moto Tenemos que Recorrer El pueblo Ese Donde estaban Los perros Eh Muchos esquematic Muchas cosas Muchas armas Para hacer Y todo Así que Hay todavía Pila de contenido En esta serie Y bueno Nada más Espero que Les esté gustando Eh Ya sabés Si no te Suscríbete Suscríbete Para más Si te gustó Dale like Y nos vemos En el próximo Video Chau Chau Vigila bien Quienes son tus compas Porque todo lo que digas Pueden usarlo en tu contra Mea culpa De mierda más absurda Que ir de compras O si Hacerles creer Que te lo compras Petro lumbra Un primo Y exporto frío Cual tundra Zumba Soy el amante Loco del pumba Yo opino Que algún hijo puta Necesita ayuda El mundo está muy loco Primo No te quepa duda Danos la ciudad